Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol infantil y de adolescentes aquí en la cancha el torneo de Pachito y sábado 5 de octubre de 94. Uno por uno está el marcador, ustedes lo han podido ver ahí en sus pantallas. Cambio en el equipo azul. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol infantil y de adolescentes. Hoy, sábado 5 de octubre de 94, controla el equipo enorme azul, que ha subido en su rendimiento al fondo. ¡Uff! Falta. Bien roja, saca, hizo caso, hizo caso Pachito, comió puento la barriada y sacó la roja. Aquí puede estar, aquí puede estar la diferencia, uno por uno al juego. Cuando Pite, Pachito, al fondo, saque a banda. ¡Gracias! ¡Gracias!